hola cómo están chicas buenas tardes hoy comencé el vídeo temprano vamos a decorar el patio en un rato más estoy esperando que se baje el sol porque está caliente apenas son la una de la tarde yo creo que atrás en el patio da el solecito como da el solecito da la sombra como eso de las 4 de la tarde 5 más o menos por ahí hasta ahora voy a empezar a decorar y este pero quise empezar el vídeo antes chicas porque les quería enseñar esta freidora de aire que me regalaron el año pasado navidad y yo no lo había abierto apenas la bajé para abrirla y quería preguntarle si alguna de ustedes la tiene y qué comentarios me pueden dar acerca de esta freidora de aire no esta es algo de lo último que ha salido últimamente tecnología freidora porque no lleva aceite chicas solamente se conecta parece ser a la a la luz y es de aire y se fríen las cosas con el aire no aceite necesario y eso es lo mejor de esto yo no la he probado como les digo es nueva me la regaló la tía de mi esposo el año pasado para navidad y este y no no la había abierto la verdad dije este año la voy a abrir porque ahorita en el tiempo del otoño siempre se me antoja hacer como las el sweet potato camote me gusta hacer el camote y este camote hasta no asado en el horno siempre hago los los bueches de 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 camote los meto hornear asaditos y saben bien ricos chicas pero esta vez se me ha ocurrido hacerlo este en la freidora así que la voy a probar no sé si alguna de ustedes la tiene cuéntenme cómo se usa cuéntenme cómo se usa y también si vale la pena usar esto chicas déjenme se las voy a enseñar para las que no la han visto que es esta es de la esta es de la marca favorware y yo creo que se encuentra favorware no sé cómo se pronuncia este y la conocen la conocen perdón y yo creo que la pueden encontrar en walmart porque yo a el año pasado pasamos por walmart y durante esta temporada de navidad pues la tenían por ahí fue más o menos cuando me la regalaron a mí pero estaba como por 100 dólares chicas la verdad no sé cuánto cuestan así no les puedo ayudar pero puedo investigarlo ok si alguien le interesa a ustedes me dice que esta viene con con muchas con 25 recetas para hacer vean supuestamente se puede freír pollo se puede hacer carne se pueden freír las papas fritas las papas todo pero sin aceite ok aquí dice convención fuerte de aire caliente para cocinar más rápido y más sano aquí dice gran capacidad para tres litros como pueden ver ahí dice sexto acto para las vajillas con capacidad para cocinar hasta dos libras de alimentos y acá abajo dice tiene un panel digital de control táctil fija el tiempo la temperatura y la temperatura que desee o seleccione una de las opciones programadas fáciles de usar o sea que trae las 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 instrucciones todo muy bien ahora déjenme la voy a sacar para que la vean se mira bien bonita chicas es muy grande no sé dónde la voy a poner porque esa es una de las cosas o una de las razones por las cuales no le había ido sacado porque vean es bastante grande déjenme voy a traer el chip para que pueda poner la cámara esperen vean chica vean ya aquí la puse esperen me voy a mover mi computadora porque estaba trabajando ahí está bonita y le combina mi cocina porque es blanca y tiene plateado hasta esto parece que parece que en sabía que iba a necesitar este color aquí en la cocina pero yo no la planeo dejar aquí afuera obviamente porque ustedes saben que no no me gustan aparatos aquí al frente en la hay no se nota muy bien chicas pero el mes que no hay mucha luz chicas bueno si hay bastante pero ahorita como que está contrastando la esta voy a subir la ventana la persiana perdón a ver si ahí se puede ver un poco mejor bueno aquí se mira bien no se mira bien en la cámara pero si yo la miro perfectamente bien al menos que suba la vean ahí a ver si se mira chicas traté de acomodarla para que la miraran ahí vean qué bonita está esto es acero inoxidable vean y trae y vean tiene como este es digital no sé si si alcanzan a ver bien chicas arriba puse el try para arriba arriba del counter para que lo vieran esto es digital y esto esto de aquí la manigueta esta es de acero inoxidable que está bien fuerte y déjenme le quito todo esto y yo pienso que eso se quita de aquí a ver déjenme ver viene como laqueadera como una laqueadera aquí como que se laquea no sé ni cómo sacarla no tengo que sacarla de todo yo creo chicas espérenme no le hago la forma saben que mejor lo voy a pasar acá para que la vean en la en la como se llama acá en la kitchen island pero creo que aquí la van a ver un poquito un poquito mejor creo que aquí vean oh pues como la voy a abrir que tontolina viene sellada cuando va a abrirse ay maría no te digo ok ya le quité es que viene bien sellada para que no se vaya a abrir con razón estaba tratando de abrir la chica si no se abría espérenme ahora déjenme le quito esta ahora déjenme le quito el shape este aquí ok ahora si ya ok ahora si vamos a abrirla pero como de todas maneras no la puedo abrir yo creo que esto se quita ok esto es anti mexicana bueno yo creo que aquí va hasta se tiene que salir esto chicas no lo puedo quitar porque tengo la cámara con la otra mano ok se mira se mira bonita se comprende que aquí en este de aquí es donde va el cómo se llama el ah se me fue pues todo lo que vayamos a freír pues aquí va todo y ya se mete pero déjenme ver tratar de ver si lo puedo quitar pero déjenme ver tratar de ver si lo puedo quitar can you hold the camera for me Isabella so I can try to take this thing out and it has the arrow that you can just put oh I got it ya lo saqué chicas aquí está vean y está levanta un poquito la cámara para arriba so they can see ok vean viene aquí esto viene con esto esto se debe de sacar tengo que leer las instrucciones yo soy bien mala para leer instrucciones muchachas yo nunca he sido buena para seguir las instrucciones yo siempre hago mi propio lo que yo quiero vean este aquí es donde se mete el el me imagino que aquí es donde se mete todo sin hoyitos aparte en la parte de abajo aquí es donde se pone y después me imagino que se pone aquí vean se mete aquí aquí adentro y eso tiene que enronar así y ya después se mete acá adentro y claro tiene que estar conectado para que podamos ver aquí cómo funciona vamos a conectarla espérenme ok aquí ya está conectado lo vamos a prender me imagino que se prende ok aquí me marca que ya está ahí está vean ok aquí está para los fahrenheit para los grados si lo queremos fahrenheit me imagino que lo pueden cambiar a centígrados también el tiempo la temperatura mediana aquí le puede uno subir yo creo bajar vean el tiempo ay qué bonita está vamos a ver qué cocinamos aquí chicas vamos a cocinar nuestras primeras este papas nuestras primeras como ese rajas de camote ay se me van las palabras cuando estoy grabando de camote chicas está bien bonita lo único que siento que está muy grandota pero la voy a usar y después la está mi teléfono chicas este lo voy a guardar después en cuanto lo use después lo voy a a limpiar bien y guardarla parece como una nave espacial chiquita pero nada más a las quería enseñar chicas nada más quería saber si alguna de ustedes este la tiene si la tiene comentenme si les gusta cómo cómo la ven y qué tips me pueden dar para usarla o cocinar aquí se los agradecería mucho 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 y ya cuando yo la utilice pues se las les voy a traer a ustedes para que vean pero pero esto ayuda muchísimo chicas pues ustedes saben para no este usar aceite para no usar aceite para no usar aceite vean aquí dice ah frying technology uses little to no oil la verdad es que yo creo que a lo mejor a algunas se les echará unas gotitas o no sé porque dirá uses little to no oil pues bueno chicas nada más eso les quería enseñar el día de hoy ahorita en un ratito vamos a decorar ahora sí mis reinas vamos a decorar y vamos a empezar decorando la puerta de afuera voy a estar utilizando o poniendo esta corona de madera y de metal que es perfectamente para afuera la compré el año pasado esta nueva chicas no la había utilizado decidí cambiarla por la otra que hice que por cierto si se perdieron el vídeo por aquí se los dejo chicas hice una corona hermosa para aquí afuera pero se mira mucho mejor adentro por eso la cambié por esta y aquí al costado solamente voy a estar poniendo este sign que dice welcome me encantó mucho lo encontré en la tienda de Aldi por 14 dólares chicas por 14 dólares se me hizo una buena compra porque es reversible en la parte de atrás dice home sweet home y voy a poder utilizarlo durante todo el año y solamente en el tiempo del otoño pues lo voy a utilizar de esta manera me gusta mucho porque tiene la calabaza ahí también imprenta o como se dice ahí pintada y se mira muy bonita perfecta para el otoño y aquí al costado pues en el sofá grande lo único que voy a estar poniendo van a ser estas almohadas que ya las tenía también no sé si se recuerdan algunas de ustedes pero cuando decoramos para el verano pues las puse a un costado en uno de los sillones al costado de uno de los sillones chicos a un lado del asador y esta vez decidí subirlas aquí al sofá pues para que le combinaran en medio de las almohadas grandes así más o menos así quedó le resalto un poquito el color porque pues el color de los sofases es color beige y este es un color naranja quemado y creo que es un poquito más oscuro que el color de las calabazas pero se mira bien es otro tipo de anaranjado y pues bueno aquí solamente voy a estar poniendo en la mesita de centro esta decoración que por cierto mi hija me dice que es decoración de abuelita que no es mi estilo y la verdad es que sí chicas pero exactamente me lo regaló una abuelita en la iglesia y por eso quiero utilizarlo chicas porque me lo dio con mucho cariño así que pues por esa razón decidí ponerlo aquí afuera solamente puse también una calabaza y esta canacita con verduritas de plástico son perfectas a este tipo de decoración de plástico y de metal y de piedra son perfectamente para afuera pues porque ya ven que llueve y el mal tiempo y todo eso pues puede dañar las decoraciones así que por eso la puse aquí afuera y todo lo que está aquí chicas es plástico y es metal y algunas pues son piedra lo único que sí voy a meter cuando llueva es mi sign para que no se me moje porque esa es madera y aquí solamente en las escaleras lo que voy a poner son estas plantas de mums que son muy usadas en esta temporada de la temporada del otoño la temporada de acción de gracias se decora con este tipo de plantas en la parte de afuera y yo las encontré en la tienda de walmart por 5 dólares me gustaron porque ya vienen en su cubetita que dice welcome y se mira bonita la palabra bienvenido viene imprimida o imprimida o imprenta en la parte de enfrente en la parte de atrás a un costado o en el segundo escalón solamente voy a poner esa calabaza chicas y otras flores más me arrepiento de no haber traído dos calabazas la verdad es que solo traje una porque pensé que me funcionaría solamente una pero después me di cuenta que me hizo falta otra chicas y pues bueno dejé un espacio ahí abajo en el final a uno de los escalones porque voy a ir a recoger otra calabacita ahí abajo exactamente donde estoy poniendo las flores en el siguiente escalón voy a poner una calabaza chicas pero me va a tocar regresar a la tienda e ir a comprarla de nuevo y así más o menos quedó en la parte de la entrada me gusta mucho porque el color amarillo resalta mucho le da como que un poquito más de color al patio ya ustedes ven que pues los colores son neutros en los sofás entonces por esa razón este decidí poner un poquito de color y pues bueno así más o menos quedó chicas bien sencillo ya ustedes saben que aquí todo es sencillo pero que se mire bonito que le dé un poquito de ambiente de color que también pues que llame la atención que invite a estar aquí afuera disfrutando chicas y pues así más o menos quedó el patio en esta ocasión para el otoño y pues bueno espero que les haya gustado si se perdieron el video de la corona que hice chicas por aquí se los dejo véanla esta súper hermosa corona rústica pero hecha por nosotras mismas de verdad que podemos hacer nuestras propias decoraciones si no la miraron sé que no tuvo muchos views este video pero se los voy a dejar por aquí no por eso sino para que vean que podemos hacer nuestras propias decoraciones chicas y pues bueno espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima besitos bye bye